A ver, espera, aquí la gente dice... A ver, ¿qué preguntamos, gente? Mándenme una buena pregunta, porque después no creo que ganemos otra batalla en la vida, ¿eh? Eso no vale, a mí se me cerró. No, sí vale, hemos ganado. Gente, eso fue Lyme, gente. Lyme, pórtate serio, gente, me cerraste la cuenta. Ah, vale, ¿ves? ¿Cómo es? ¿Tenemos que hacer dos preguntas? ¿Por Antonia más? Como dos, una. No, la Antonia. Sí, para Antonia, ¿qué le va a poner? Pregunta a la Antonia. Bueno, a ver, aquí lo que más pregunta la gente es... ¿Qué es lo que realmente sientes por Hilary? Mira, son tres dormitorios. Uno es un máster en el segundo piso. No, no cambias de tema. Tienes sofá cada uno más un sofá cada uno en el Family Room. En el primer piso pueden estar de seis personas. No seas gallina. Esto vamos a hablar por privado. Es que yo no perdí, yo no perdí. No, has perdido, has perdido. ¿Qué dice la gente? Perdí, sí, nos salió Winner. Nos ha salido Winner nosotros. Pero porque se me ha salido el TikTok. No, 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 no. Aquí nadie se escapa. Así que me dices, me respondes sí o sí. Si eres tan caballerito hombrecito, me respondes ahora, papito. Ustedes me dijeron que no se podía hacer preguntas de otras personas. No, sí, tú no haces esas... No, 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 no. Vale, vamos, vamos. Una pregunta personal a vos. Es tu pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que hiciste? ¿Qué es lo que realmente sientes por Hillary? Dice la gente aquí, el popular, mira. Seriedad, no es chiste. Ya hizo fuga ya. Sí, es una gallina. Así son, chicas. Y si ustedes ya son señales, porque el que está seguro responde así rápido. Rápido, rápido, rápido. Oye, ¿qué gallina es ese Anthony? Se me está cayendo el internet, se me está cayendo el internet. Justo ahora se te va el internet. Justo. Se me cerró, se me cerró ahorita. No sé qué pasó. ¿Qué pasa con la señal? Con el Anthony hay varias, chicas. Así que red flat, red flat. Thank you next, como dice Adriana Juan. Creo que estás ruborizado, ¿no? A ver, estás súper rojo. Estás ruborizado, te digo. Siento maripositas en mi estómago. Ya, respuesta, papito. Siento a la pregunta y a la respuesta. Bueno, ¿ya la respondí? No. Sí. No, mentira, no siento nada. ¿Es vía de mentiras o qué? Nadie te cree, Anthony, la verdad. ¿Ustedes quieren que yo le diga la verdad? Claro, nos hemos dicho. Si yo ya te dije la verdad en mis anteriores respuestas. Pues, siento que del show va a pasar a la realidad. Ver para creer, ver para creer. Ok, otra pregunta. Dale, baby, tú. No, no, yo ya le hice, pues. ¿Yo? Ay, ¿qué le pregunto? A ver. No, estoy confundida. Otro dice, ya pasó la realidad. ¿Verdad? Por fin, no. Hola, perdida. Soy yo, el ex amor de tu vida. A ver, por favor. Ara, la pregunta, ara. Ya estoy esperando una buena. Ah. No, para qué hablar de cosas del pasado, chicas. A ver, al presente, viva en el presente. Exacto, gente. Exacto, no hables de esas cosas porque eso le hacen daño. Sí. Ay, ay, ya sé. ¿Qué te gusta de la Hillary? Lo que más. A mí no me te da algo porque yo les pregunté, aunque. Déjame elegir una cosa. La verdad. Pues. Lo tierna. ¿Qué es? Es lo que a mí me tiene, pues. Me tiene ahí medio, tú sabes. Sí, es muy tierna, la verdad. Pasa que ustedes no lo saben, pero sí, ella es muy tierna. Ya. ¿Te creemos? Pues, puede ser, puede ser. Y la que la conoce lo sabe. Sí, también. Ella. Te dice muchas cosas con su cara. Ella, ella habla. Pero sí, pero su boca no concuerda con su, con su cara. Ya te puede decir no, pero con la cara te está diciendo que sí. ¿Me entiendes? Es muy obvia. Entonces, pues. Eso es lo que a mí me gusta de ella, pues, que es muy, ¿me entiendes? Tierna. No puede decir. No sabe mentir. No sabe mentir. Exacto, es fácil ubicarle la verdad con el rostro a Hillary. Ajá, no sabe mentir. A Hillary. Se sabe cuando está feliz, cuando está triste, todo. Tú la más la ves ahí en el line y ya tú sabes si está bien o no, si está pensativa de esto y lo otro. Exactamente, exactamente. Ok, falta otra pregunta. Otra pregunta. Ella no ha estado bien ni ayer ni hoy. Entonces.